Para este sábado se realizará la gala final de la segunda versión del festival Así Canta Buga. El evento contará con 14 finalistas y será transmitido por las páginas de la Secretaría de Cultura y la Fundación Buga Jazz. El segundo festival Así Canta Buga contó con cinco categorías, en las que se inscribieron más de 60 personas, entre niños, jóvenes y adultos, quienes deleitaron al jurado con interpretaciones de música colombiana. Los que pasaron la final ya son todos ganadores porque pasan tres por cada categoría, entonces ya están los tres puestos premiados. Los premios vienen, la primera categoría, nuestro premio principal es la grabación de la canción con la que se va a ganar el concurso, con la que gana el concurso y tenemos una serie de premios que recogimos gracias a la gestión de André Felipe Boncayo y gracias al apoyo de más de 10 empresas privadas de Buga. La gala final de este importante evento se realizará este sábado 3 de julio y será transmitida por las redes sociales a partir de las 5 de la tarde. La invitación es a que nos apoyen y apoyen a nuestros artistas locales con la difusión y el acompañamiento del evento que va a tener su transmisión a través de la página de Facebook de Buga Jazz y en la página de Facebook de la Secretaría de Cultura de Buga. Este festival que llega a su segunda versión se realiza con el propósito de rescatar la música colombiana y que tanto los artistas como la comunidad vuelvan a disfrutar de este género que resalta las bellezas de nuestro país.